Mirad, esto es una mariposa de la col que no sé si se verá bien pero ha salido de su capullo acaba de eclosionar ahora está todo el invierno ahí y acaba de eclosionar esta mañana y aquí tenemos otro que saldrá en los próximos días si no pasa nada y esta está como os digo saliendo ahora que caña estos son unos gusanos que luego ponen estos capullos o como se llamen y luego para primavera te sale la mariposa y ya se fue la la mariposa